Estamos apostando las instituciones nosotros, ellos también, nomás que ellos ya decidieron agotar un derecho que jurídicamente la ley les da. Ellos ahí en los tribunales, en los tribunales no van a andar viendo a ver si la SCT quiere venir a platicar con ellos, no, ya el tribunal convoca, cita, en este caso a la parte que afectó a la promovente, o va o va, porque ahí ya hay audiencias públicas y la ley establece que si no va, los que tienen que comparecer pierden el pleito y nosotros todavía le estamos apostando a la buena fe, sí, pero qué bueno que ya la buena fe que tenemos, el trabajo y el esfuerzo que ustedes hicieron para pedir que vinieran a hacer los estudios técnicos informativos para elaborar el expediente y luego después del expediente que se elabore el proyecto de decreto, pues ya van a salir los decretos, ya salieron. Entonces, no tuvimos necesidad de eso, les estamos demostrando al gobierno que los campesinos tenemos fe, ahora respóndanos ustedes dependencias, respóndenos tu gobierno y si no, les dijimos queremos un decreto justo, queremos una indemnización justa y se les dijo cuántas veces se les dijo ahí en las mesas de trabajo que hemos tenido, si no viene el pago justo, entonces sí nos vamos a los tribunales, se les ha dicho a los funcionarios o no. Entonces, no nos estamos engañando, claro que nos vamos a inconformar, claro que nos vamos a los juicios agrarios ante los tribunales, si no nos pagan justamente y si los decretos que dicen que ya están en Durango, no son de nuestra entera satisfacción como productores, pero serán ustedes, los ejidos, los ejidatarios, los que digan, el decreto dice que nos van a pagar tanto, muy bien, estamos de acuerdo, se terminó el problema, es muy poco, no estamos de acuerdo, ¿qué sigue? Pues ¿qué sigue? Pues si es un decreto, ¿qué sigue? La impugnación del decreto, ¿dónde? En los tribunales agrarios, no hay de otra, ¿eh, mis amigos? Ahora sí.